Saludos y bienvenidos a Día a Día. Estamos ya por fin viernes. Oye, qué rápido se ha pasado la semana y hay que decir que, bueno, como cada viernes, no, como cada día, tenéis una cita con el día a día y hoy la tengo repleta de entrevistas. Además, os voy a contar, hacer un repaso así. Voy a arrancar con una entrevista a un grupo de música, son tres chicas de aquí de Elche, se llama La 126 y ayer estuvieron con nuestra compañera Rosa, pero hoy vamos a tener la oportunidad de conocerla porque además tienen algo que contarnos y nosotros podemos hacer posible que ese algo que nos vayan a contar se haga realidad. También vamos a tener a Joan, por supuesto, Joan Vidal, pero no va a estar aquí hoy, pero sí vamos a tener magia de Joan, nuestra doctora Austro. Y para finalizar, me he dejado a Lucía Martínez, que viene a hablarnos de vida divina y, por supuesto, de ese evento que tienen mañana, día 22, en el Centro Congreso de Elche. Pero antes de todo, y antes de terminar y antes de sentarme ahí a recibir la primera entrevista, tenemos que hablar de algo muy importante. Y es que ha llegado el momento. Parecía que llevamos unos meses dando follón y que no iba a pasar nunca. Ya lo tenemos aquí. Es este domingo. Este domingo tenemos nuestra 7K, nuestra primera carrera de Tele-Elche. Corre por tu empresa, Grupo Paredes, Automoción. Por fin, por fin, pistoletazo de salida, ahora sí lo puedo decir, el domingo 23 a las 10 de la mañana en la pista de Atletismo de Manolo Jaén. Pues bien, allí es donde vamos a estar todos para celebrar esa fiesta. Está claro que muchas empresas se han unido y están con nosotros y van a correr por su empresa. Y también mucha gente lo va a hacer de forma individual. Yo ahora les tengo que animar y os tengo que animar a que vengáis el domingo a disfrutar de la carrera. No solamente a participar. Esas personas que no van a participar, pues que vengan a animar. Que vengan a animar allí a los corredores. A ver, porque además vamos a estar allí todo el equipo de Tele-Elche. Vamos a aprovechar. Yo tendré un día a día especial que van a poder ver la semana que viene con toda la gente que participa y todo lo que allí se desenvuelva. También nos van a encontrar a través de las redes sociales. Vamos a estar actualizando todo lo que va ocurriendo en ese momento. Y para la gente que me ha preguntado que qué va a hacer para recoger el dorsal, que ya debería haberlo recogido, ¿no? Estamos a viernes, mañana, mañana sábado. Mañana sábado lo pueden recoger en la misma pista de atletismo y también incluso el domingo por la mañana, un poquito antes, pueden ir a recoger el dorsal hasta las nueve y media de la mañana. Pero si quieren más información, todavía pueden entrar a nuestra página de Tele-El, tele-el.es. Hay un apartadito, Carrera de Empresas, y ahí está todo detalladamente. Bueno, dicho esto, me voy a sentar porque voy a recibir a las primeras invitadas. Bueno, y seguimos en día a día. No, arrancamos el día a día. Y hoy, fíjate, hoy no lo voy a arrancar con magia, me voy a dejar la magia para luego, porque lo voy a arrancar con música. Y digo, oye, qué morena estoy, me estoy viendo ahí en el monitor. Y no sé lo que han hecho y no sé si pasará también en sus casas, pero yo en mi monitor me estoy viendo que parece que venga de la playa. Uy, me encanta el color que me han puesto. Y eso que no estamos ahí con los filtros de los móviles, que ya me los podrían poner a mí aquí. Y ya de paso ni me maquillaría, porque ya saldría con los filtros puestos, que sería maravilloso. Bueno, después de esta charraeta que os he dado y esta chapa, charraeta no, esta chapa. Vamos a conocer un grupo de música que es verdad que yo le voy a conocer aquí en persona, pero sí que han pasado por la casa. Ayer estuvieron con nuestra compañera Rosa, entre amigos, y también ya hace tiempo estuvieron con nuestra compañera Teresa Fernández. Pero no habían tenido la oportunidad de estar aquí en el plató y es que hoy vienen a contarnos que la ciudad ilicitana se tiene que volcar en ayudarles, porque estas chicas están en un concurso y nosotros podemos hacer cumplir su sueño. Se llama La 126, está con nosotras, no son 126, son tres solos, y le damos la bienvenida. Bueno, La 126 no, las tres que sois. A ver que no os cambie el nombre. Laura, Elia, Lucía. Perfecto. Bueno, están en consonancia, es fácil, ¿no? Casi todas las L's. Sí, a veces nos confunden, a mí muchas veces me han llamado Laura, a Laura muchas veces Lucía. Estaréis acostumbradas yo creo. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, yo os tengo que preguntar, ¿y de dónde nace La 126? ¿Qué es La 126? Porque algo será. La pregunta, ¿eh? La pregunta, la pregunta, la pregunta. Pues nada, La 126 somos nosotras y este nombre viene a partir de la etapa donde más nos consolidamos como amigas y como empezar a compartir nuestros cursos musicales, que es el aula donde estuvimos todo el bachillerato. Ah, qué guay. Llamada La 126. Ahí pasamos dos años de vernos las caras todos los días, yo creo. Y además el bachillerato con lo que implica, porque todos los que hemos pasado por ahí, es que es un torrón, porque además están todos los días recordándote que eres preuniversitario y es como si se fuera a acabar el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Es un poco el apocalipsis. Es una edad complicada, con unos estudios complicados. Encima cayó pandemia. Sí, pandemia. Ah, ojo, es un pandemia. Claro, claro. En primero bachillerato. Fueron muchas emociones. Al final pasar cosas malas también nos consolidó mucho como grupo y pues nada, de ahí viene básicamente. ¿Y en qué instituto estudiabais? Si se puede decir. En el State Age. Vale. Y allí las aulas se llaman así, van por, les ponéis números a las aulas. Están numeradas, sí, desde siempre. Y entonces el aula del bachillerato artístico, porque nosotros hicimos el bachillerato artístico, el escénico en concreto, pues era el aula 126, que estaba ahí pues como todo el atrecho de teatro, la escenografía y tal. Entonces, ahí encima, el segundo de bachillerato, como no nos podíamos mover de clase, siempre estábamos ahí. Oye, ¿no habéis venido vosotros por aquí con vuestro profe de teatro? Vino una compañera. Vino una amiga. Vino una amiga. Hace ya dos años. Vino Adrián con Sofía. Exacto. Es que Adrián suele pasar por aquí, además tenemos la oportunidad en este instituto de tener bachillerato de teatro, que es súper complicado, es decir, tener este bachillerato y tenerlo aquí es un placer. Me imagino que ahí os viene vuestra cultureta. ¿Cultureta? Desde luego. Pues claro, sí, sí, sí. Adrián ya, lo tuvimos de profesor y súper bien. Bueno, ¿y qué proyección tiene este bachillerato? Luego hablaremos del grupo porque a mí me interesa mucho. Pues este bachillerato, pues, bueno, se llama escénico, pero también reúne la música, las artes escénicas, como bien dice. Sí, 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 o sea, hay asignaturas de música, bueno, los del conservatorio sí que se las pueden convalidar, pero si no, hay asignaturas de música. Y también está, sobre todo, las asignaturas de artes escénicas, que es como realmente a lo mejor por la que te apuntas a este bachillerato porque si no también tienes el plástico para dibujar y demás. Y luego hay esas asignaturas que, pues, montas tu obra de teatro y tal y la verdad es que yo personalmente lo recomiendo un montón. A vosotros os adaptan, aparte de uniros para formar la 126, os adaptan las para estar arriba de un escenario, imagino. Hombre, claro, porque al fin y al cabo ahí tienes que intentar siempre, Adriana siempre te sacaba esas ganas de intentar actuar y de intentar expresarte con la gente. Y entonces, de hecho, al final de curso siempre tenemos una obra de teatro, una gran teatro, entonces es como que te va ganando esas tablas para ir perdiendo el miedo. Y todo esto relacionándolo con la música, de dónde nace vuestra unión de la música, está claro que sois amigas o os unese, pero ¿cuándo decidís que el grupo tiene que salir adelante? Realmente todo empieza desde cuarto de la ESO más o menos. Ah, que viene de más atrás. Sí, 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 nosotras ya íbamos maquinándolo, lo que pasa es que nosotras nos conocimos en cuarto, bueno, ella y yo antes, pero con ella pues en cuarto de la ESO. Y a partir de ahí dijimos, oye, como las tres tocamos instrumentos, ¿por qué no hacemos algo? Pero nunca salía, nunca salía nada, nunca salía nada, era más como un juego. Hasta que llegamos ya a bachiller, que ya empezamos a hablarlo más seriamente y pues aquí estamos poquito a poco haciendo cositas. Ahora ya tenéis grupo, habéis montado grupo, habéis dicho que las tres tocas instrumentos. Yo creo que a Laura le había ayer tocar la guitarra. Efectivamente, ¿no? Sí. ¿Alguno más o...? ¿Que toque? Sí. Bueno, en los conciertos toco la guitarra eléctrica y la acústica. ¡Guau! Y sí, básicamente eso es lo que más controlo. Yo toco el violín porque iba al conservatorio y la batería, en la banda la batería. En la banda la batería, pero... Y también toca el violín, esta chica es polivalente. Y yo toco el piano. Anda, oye, menuda orquesta, ¿no? Sí, llevamos de todo, llevamos de todo. Increíble, además, ¿hay alguien más que se una a la banda a la hora de tocar? No, ¿verdad? No, otra. Vamos, basta, yo os sobráis. Sí, por ahora vamos. Por ahora, bien, por ahora va todo guay así. Ella, al tocarle el sintetizador, que es como otro tipo de cosa, o sea, es el piano, pero es un artefacto. Para meter un poco de electro, así más... Exacto. Nos abre un abanico de posibilidades que hace como que esté todo como súper llenado. Exacto. Realmente en los directos toco el sinte, que hace no mucho que lo tenemos. Y claro, eso es un mundo de posibilidades que, o sea, aturde y todo. ¿Qué tipo de música es la que os gusta? Porque me imagino que nos podréis clasificar en un tipo de música porque tocáis muchos instrumentos y por lo tanto bebéis de mucha música, sí o sí. Sí. Sí, ya, ya, y más allá de que cada una tocamos un instrumento y tal, también es el gusto personal. El gusto personal, claro. Porque tenemos gustos personales bastante distintos, a veces en algún sentido. Y pues no sé, como de, no sé qué decir. A ver, por ahora sí que, ahora estamos tirando bastante por el indie rock, pero sí que es verdad que al ser nuestro primer proyecto, pues no nos cerramos a nada, simplemente hemos fluido por ahora y vamos a seguir haciéndolo. Y vais a seguir experimentando con la música. Por ahora estamos muy cómodas con lo que estamos haciendo, pero quién sabe, a lo mejor en el siguiente proyecto que hagamos otra cosa completamente diferente. No nos cerramos. No nos cerramos, claro que no. Me encanta. Bueno, vuestro primer concierto fue en La Gatera. Sí, efectivamente. Bueno, un buen lugar, al final, en Elche, yo siempre me quejo que faltan sitios para actuar en directo. Nosotras también. Nosotras también. Hay que decirlo. Vale, entonces estamos en sintonía. Pero bueno, La Gatera, por ejemplo, se presta a hacer todo tipo de actividades. Sí, la verdad es que fue bastante, hablamos un poco con las dueñas del bar y nada, allí nos presentamos. Sí, fue fácil y luego el concierto fue una pasada. O sea, que un primer concierto... En tal que ahí dijiste, bueno, nos queremos dedicar a esto... Bueno, ya de antes. Ya venía de antes. Todo venía de antes. Todo venía de antes. Como se llama el EP. Todo venía de antes, así se llama el EP. Bueno, me encanta porque sale ese primer EP, decidís hacer lo que hace todo el mundo ahora. O sea, unas poquitas canciones reunidas en un EP porque lo que queremos es un consumo rápido. La sociedad ha cambiado. Yo me acuerdo cuando hablábamos de la puesta de largo y la puesta de largo era hacer un álbum de 11 o 12 canciones. Eso, finiquitado. Eso hoy en día... Vosotros ya estáis en otro rollo. Ya, la brevedad es algo... Es un requisito casi. Pero bueno, realmente también lo hemos hecho porque queríamos presentarnos en cierta manera. O sea, no tachamos que en algún momento dábamos un álbum, un EP, obviamente no, pero queríamos presentarnos de alguna manera. Y con una canción que teníamos, pues no es una forma de presentarse. Queríamos hacer algo bien. Entonces, hicimos otras cinco canciones y las reunimos en un EP. Tener ahí como una buena base. Y yo creo que ya veo como el álbum como algo más, cuando estemos más consolidadas puede ser. Sí. No sé qué haremos. Ya hemos dicho, como fluimos. Ya se verá. Sí que es verdad que tendré ahí algo. Teniendo un EP, ahora mismo además venimos a contar que nos tienen que ayudar, que estáis metidas en las bandas, en el concurso de bandas y además de no cualquier festival del FIP, que es el Festival de Proyección Internacional por Excelencia en España. Que fíjate, estuvo a punto de desaparecer. No sé si lo sabéis. Pues no, es primera noticia. Menos mal que me ha desaparecido. No, porque además, gracias a eso, los festivales tienen esa parte en la que apoyan a las bandas emergentes y ahora estáis metidas de lleno en el concurso. Así que contarle a la gente qué tenemos que hacer. Pues básicamente lo que tienen que hacer es votarnos. Tenemos en todas nuestras redes sociales, tenemos un link, sobre todo en Instagram, arroba la126grupo. Exacto. En el que, bueno, simplemente os metéis, ahí hay unas instrucciones que tenéis que seguir, es súper fácil todo, es muy, muy intuitivo. Y nada, votarnos para que podamos entrar en esas 30 primeras bandas, que son las que se seleccionarán previamente para ir al FIP. Ah, qué guay. ¿Y qué significaría para vosotras ir al FIP? Buah, sería, yo creo que sería, uf, es que yo creo que ni nos lo creemos. Es como que sería una cosa, una gran oportunidad estar ahí y poder tocar en un festival de esa magnitud. Es impresionante. Y pues pedimos ayuda sobre todo a la gente de aquí de Elche, si nos pudieran ayudar para ver a una banda de Elche ahí en el FIP, sería increíble, porque es que sería una proyección enorme y creo que nos abriría bastantes puertas. Sería una victoria. Entonces sería como una pequeña ayuda que nos podría dar cada voto, sería una pequeña ayuda para poder esto tirarlo para arriba bastante. Bueno, muy sencillo, pues la gente sí, nosotros hemos puesto ahí la dirección, pero es mucho más sencillo pinchar, ¿no? Entonces lo que yo les digo es que entrenos a nuestro Instagram, que ahí hemos puesto el vuestro y a través del vuestro no hay ningún problema de poder votar, pero aún así tienen que quedarse. Cuando ponen la 126 ya directamente les sale, pero aún así es la 126 grupo. Sí, sí. Para que la gente sepa que es muy fácil. Y bueno, yo creo que sería una victoria, porque lo acabo de pensar, que sea una victoria para Elche porque a Eurovisión va Blanca Palón. Y al fin vamos nosotras, o sea, más orgullo licitana yo creo que no se podía cosechar. Vamos, no se puede, no se puede. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¿Es la primera vez que os metéis en un concurso de esta magnitud? Sí. Pues yo creo que sí. A ver, es que tampoco llevamos tanto. Claro que como llevamos tan poquito. Pero es que es una pasada, que en poquito tiempo habéis sacado un EP, bueno, sacasteis una canción, habéis sacado un EP, os habéis conseguido meter en un concurso como el de Fib. Y bueno, yo espero que por lo menos os seleccionen, pero que si no hay que seguir luchando. Por supuesto que sí. Estaremos dando la tabarra con otra cosa. Claro. Nosotros no paramos. Ahora nos centramos en el Fib, pero así algo que, algún escenario que os gusta pisar, o festival o escenario que digáis, bueno, nos encantaría. Es que nos encantan los festivales, sería el Fib, el Mad Cool, el Low Festival, no sé, así que se nos ocurran. Yo creo que es que los festivales es algo que... A mí todos, que me pasa igual que a vosotras, soy una chalada de los festivales. Pero ¿sabes cuál molaría mucho, mucho, mucho? Y no he estado y lo tengo en mi lista de... El Sonorama. El Sonorama también. Sonorama, tiene que ser una pasada. Ya ves. Lo tengo ahí porque siempre es justo después de las fiestas de agosto, si no recuerdo mal, de aquí de Elche, siempre me cojo un poquillo mal para ir. Pero ese lo tengo ahí. Ese no. Pero bueno, de momento el Fib es... Paso a paso. Paso a paso. Oye, pues no podemos poner música, pero les emplazamos a todo el mundo a que entre a vuestro Instagram, la 126 Grupo, y que lo primero, os den a votar. Y además es muy sencillo, solamente tienen que votar y luego les ponen. Poner un nombre, apellidos, correo, darle a seguir al Fib, darle a seguir a Hinden, que si no me equivoco, y ya está. Bueno, he hecho publicidad, ¿no? Es así. ¿Son los pasos que hay que hacer? Y lo digo porque acabo de hacerlo. Muchas gracias. Por eso mismo, sé cómo se hace. Así que, oye chicas, muchísima suerte y si vais al Fib os acompaño. A mí me gusta mi tarda. Hombre, faltaría más. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Bueno, y ahora me cambio de sillón. Me vengo aquí, que es donde tendría que estar sentado nuestro Joan Vidal, pero hoy le era imposible venir, pero eso no quiere decir que nos vaya a dejar sin magia. Vamos a tener magia y lo vamos a hacer en este momento, gracias al vídeo que les dejo. La carta magia es el arte que utiliza las cartas de una baraja como elemento principal. Es una de las ramas más populares que existe en la magia y además es una de las más estudiadas. Eso sí, para saber de dónde viene la carta magia, primero tenemos que conocer el origen de las cartas. No conocemos con exactitud el origen de las cartas. Hay quien dice que fueron creadas en Asia en el siglo IX y que se introdujeron en Europa a finales del siglo XIV, a través de los árabes. A partir del siglo XVI encontramos algunas referencias escritas sobre juegos de cartomagia. Pero no fue hasta el siglo XVIII cuando la cartomagia alcanzó su máximo esplendor, a través del mago italiano Giovanni Giuseppe Pinetti, el cual estuvo actuando en numerosos teatros. En el siglo XIX la magia crece y con ello también crece la cartomagia. Cartomagia que había sido influenciada por los tramposos de juego, conocidos como los taures, que eran los que jugaban partidas de cartas. Se valían de su ingenio para crear situaciones que les beneficiasen. Libros como este que tengo aquí, El experto en la mesa de juego, es uno de los libros más importantes que tenemos en cartomagia y del cual hemos aprendido numerosas técnicas que, como digo, empleaban los taures en estas partidas y que les ayudaban a ganar. A través de este libro y otros muchos más, la cartomagia ha seguido creciendo. Y hoy lo que quiero es mostraros una pequeña exhibición de cómo haría un jugador para ganar una partida de cartas. Espero que os guste. Gracias por ver el video. Ahora que ya sabéis lo que es un taur, voy a enseñaros cómo harían ellos para, en una partida de póker, prepararse una buena jugada. Lo primero es que la baraja podría ser mezclada por cualquiera de los jugadores de la partida. Podría ser mezclada y remezclada tantas veces como hiciese falta. Ahí está, bien mezcladita. Además, también podría ser cortada en muchos montones, tantos como fuesen necesarios. Montones que además podrían cortarse y recomponerse como fuese necesario. Una vez que las cartas están mezcladas, a ellos les gusta mostrar, sobre todo, que las cartas por detrás no tienen ningún tipo de marca. Además, no solo por los dorsos, también muestran las caras que no tienen ningún tipo de marca. Bien, hecho esto, el taur coge las cartas y de una forma, disimulando, empieza a ojearlas por la cara para mostrar que no hay ases. Que han quedado bien mezcladitos. Mezcla un poquito más las cartas entre las manos, así bien mezcladitas. Y lo que está haciendo realmente es prepararse la jugada. Corta un par de veces más y ya está todo hecho. Ahora solamente queda repartir. De una forma suave. Para repartirse su primera carta de la jugada. Aparentemente una carta inocente. Ya os digo que no. Va repartiendo una a una todas las jugadas. Y se reparte una segunda carta. Seguimos repartiendo. Tercera carta. Y así, hasta que termina de repartir a cada jugador sus jugadas. Algunos jugadores pueden tener alguna jugada, pero lo realmente interesante es que él siempre tiene la mejor de todas las jugadas. Ahí está. Esto es como lo haría un taur. Como un taur se repartiría esa gran jugada en una baraja mezclada y raquete mezclada. Los magos hemos aprendido mucho de los taures y entonces lo haríamos de una forma distinta. Lo haríamos con magia. Por ejemplo, lo que haríamos primero es coger los ases y los perderíamos por puntos distintos de la baraja. Para que quedasen, ahí están, bien perdiditos por ahí por el medio. Utilizaríamos este as como a modo varita mágica. Bueno, por supuesto, las jugadas se devolverían a la baraja. Y ya no habría que hacer nada más. Simplemente con la varita mágica, en este caso las de picas, dar un pequeño toque sobre la baraja para que los ases se colocasen en su posición idónea. Además, para que sea un poquito más bonito, damos la vuelta al as, damos un segundo golpe y ahora los ases no solo están en su posición, sino que además se dan la vuelta. Y mirad qué cosa tan bonita, porque ahora solamente queda repartir un jugador, dos jugadores y tras el tercer jugador, mira, ahí asoma el primero de los ases. ¿Qué viene con el as? Seguiríamos repartiendo, muy suave y muy lentamente. Y mira, ahí está, segundo as y por supuesto, ahí vendría el tercer as. Oye, tendríamos la jugada perfecta. Sí, sí. Bueno, hay quien dice, oye, ¿qué pasaría si por ejemplo hubiese caído un as para este jugador, otro as para este jugador o otro as para este jugador? Es decir, que yo no hubiese tenido ases en mi jugada. Bueno, obviamente no tendría ases, pero tendría que tener algún tipo de jugada también para mí. Entonces, por ejemplo, me voy a repartir, mira, pues un 10, me daría igual un 2 y, por ejemplo, un 5. Bueno, cartas simplemente para que contrasten bastante, creo que aquí sí que se ven. Bueno, un 10, un 2, un 5. Necesito tener 3 cartas, ¿vale? Entonces me repartiría estas 3 cartas para mí y voy a intentar que los ases viajen a mi montón. Entonces, lo primero que habría que hacer es coger uno de los ases. Mira, el primero, vamos a intentarlo, ¿eh? Simplemente con un pequeño girito mágico, el primer as, ¡yup! Se va. Ya no está. Desaparece. Vamos con el segundo de los ases. De igual forma, mira, que se vea bien clarito. Esta vez hay que colocar, lo vamos a colocar por el medio. Ahí, creo que sí que se ve bien. Evidentemente, si damos la vuelta, el as estará al contrario. Pero con el giro mágico, inmediatamente, mira, de nuevo el as. Se va. Ahí está. No queda ni rastro. Falta el último de los ases. Que se vea bien clarito. As de corazones, es el último. De nuevo, perdido por el medio. Que se vean carta, carta, as y carta. Y nuevamente, con un pequeño giro mágico, el as se va. Se desvanece. Ya no está. Y, por supuesto, en mi jugada, vuelven a venir. Uno, dos, tres. Y ahí tengo los cuatro ases. Ya estoy listo para ganar una mano de póker. Bueno, espero que os haya gustado esto. Y, sobre todo, que aprendáis la lección. Y es que nunca, nunca, nunca apostéis con un mago. No, nunca, 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 nunca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues seguimos en día a día y yo quería hacer una gran presentación, pero es que ya la tenemos aquí a nuestro lado, ya sabes que cuando queremos hablar de odontopiedriatría y de muchas más, odontodología y experta en muchísimas cosas más que además yo voy a aprovechar para ponerlas aquí. Te escribí hace mucho tiempo, doctora, que no pasabas por aquí y yo estaba deseando tenerte en el programa. Sí, que mi pobre siempre empieza, profesora de la universidad, máster de odontopiedriatría. Ya como dice mi madre, ¿para qué hace más cosas? Y tú ya te lo tienes que saber todo. Pero también me gusta mucho nombrar las publicaciones, porque escribir en publicaciones yo creo que es algo que gusta, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que el tema del reposicionador de Austro, que es un aparato que yo patenté que luego hablaremos en otros programas, hemos hecho varias publicaciones en revistas de mucho impacto a nivel internacional y bueno, pues no muchos españoles publican en ese tipo de revistas y bueno, pues estamos súper felices. Logró varios premios, es decir, que al final es una patente, es que no es cualquier cosa, pero en el siguiente programa yo creo que le tendremos un espacio. Sí, haremos uno ahí de ortodoncia y hablaremos del reposicionador. Eso es. Además hoy vamos a hablar de estética, creo. Sí, yo creo que es un tema que cada vez gusta más, que la gente, ya no solamente por supuesto que la salud es fundamental, que es muy importante cuidar los dientes, que tengamos una salud oral, que no aparezcan caries, evidentemente, pero llega un momento en los que hay mucha gente que ya prima un poco lo que es la estética y al día de hoy, pues yo creo que casi hay mucha gente que se nos ponen los morritos esos divinos y después de los morritos divinos nos ponemos unos dientes maravillosos. Bueno, pues nosotros hemos creado aquí una clase magistral y yo voy a irme al otro lado, doctora, porque yo casi que la gente va a aprender, hoy va a aprender mucho, hoy me vengo ya hasta aquí para que la gente pueda apreciar la pantalla desde casa y vamos a hablar, por ejemplo, de las carillas GC y ahora la gente se estará preguntando en casa, ¿eso qué es? Es que yo le he mandado unas fotos a Miriam para que se vieran imágenes y al final, verdaderamente, al final Miriam, ¿cuál es la cámara que tengo que mirar? Esa, 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 es que esto todo lo ha cambiado, es divino. Esa, muy bien. ¿La del centro? Exacto. Venga, fenomenal, pues ya estamos localizados. Bueno, vamos a hablar de tema de estética y vamos a hablar un poco de tratamientos relacionados, por ejemplo, con el bruxismo, que es lo que comentábamos Miriam y yo hace un ratito, porque verdaderamente el bruxismo, que a día de hoy hay muchísima gente que aprieta, que fricciona los dientes, que se levanta con dolor de cabeza, con dolor de trapecio, cuando van al fisio, es que tengo el trapecio, es que me duele la espalda, pues muchísimas veces esos dolores vienen originados simplemente por musculatura de cierre, maseteros, temporales, los terigüideos al final ejercen presión por la noche, ese nervio que se lleva durante el día, se exterioriza y al final se produce, puede producirse un movimiento solo de apretar, que sería simplemente presión o puede ser presión y fricción. Cuando se produce ese bruxismo, que normalmente se llaman parasomnias y que se hacen normalmente por la noche, cuando uno va a dormir, esa fricción al final origina desgastes de los dientes y seguro que hay muchísima gente que nos ve y que nos dice, madre mía, si yo tenía los dientes fenomenales y me los estoy comiendo, o me he roto el dientecito de aquí delante, o me veo los dientes, los incisivos súper claritos, el borde incisal, el esmalte, porque he friccionado muchísimo. Verdaderamente ese bruxismo, ese desgaste tan extremadamente marcado, tenemos distintas opciones de tratamiento, evidentemente se debe de tratar porque si no la dentina se queda al aire, que es esto lo que hay, la dentina es lo que hay debajo del esmalte y tiene como muchos túbulos que van al nervio y van a dar muchísima sensibilidad, no sé si se nos ve, y entonces al final qué pasa, que esa sensibilidad puede producir, al final que entre en gérmenes y que produzca una inflamación de nervio, por eso es muy importante los dientes que están desgastados al final recubrirlos, podemos utilizar coronas típicas de metal porcelana o de circonio, o podemos hacer tratamientos de mínima invasión o mínima intervención, que es lo que ahora está como súper de moda, que es intentar conservar la mayor cantidad de estructura dental sana y sobre esa estructura dental poner un material encima, ¿qué quiere decir esto? que vamos a conservar el diente sin limarlo, sin tallarlo y vamos a poder darle la anatomía y la forma perfecta, eso se hace con unas técnicas, que es una técnica que yo aprendí, que comentábamos del máster de Outrank, que es un máster de estética dental, y hay una técnica de Francesca Baleati, una italiana, y que con unas llaves de silicona se hace de una forma específica y se van reconstruyendo diente por diente, es un poco laborioso, pero verdaderamente es como tengo el diente destrozadísimo, y a partir de ese diente que tengo tan destrozado, genero un diente perfecto, con estética perfecta, que me sirve para masticación y no lesiono absolutamente nada mi diente, yo creo que la gente se tiene que tatuar, no lesionar los dientes y cuidarlos mucho. Exacto, porque son para toda la vida, es de lo que se trata hoy en día, por eso entre las carillas que se usan, nosotros le hemos puesto el nombre de GC para diferenciarlas. Bueno, eso es un material, sí, porque son materiales que nosotros utilizamos para hacer esa serie de levantes, y son materiales que tienen partículas de cílice, de cuarzo, depende del material que se utilice para darle más resistencia y que esos composites no sean un composite básico, un composite híbrido, pues eso, pueden ser composites de nanorrellenos, composites más específicos para ponerlos dentro de la cavidad y ponerlos encima de ese diente que está tan desgastado o ese incisivo que está tan desgastado, que duren a fuerzas de masticación y que verdaderamente sean estéticos. Bueno, pues tenemos ejemplos. Bueno, pues aquí estos son pacientes que hemos traído, que son encantadores, maravillosos y que yo los adoro, porque además son súper buenas personas, y bueno, venía con estos dientes tan destrozados y tan desgastados, y al final, ¿qué es lo que hacemos? Que sobre estos dientes, simplemente con una fresa, bueno, Miriam, yo estoy encantada, porque con el nuevo plató me falta presentar el tiempo, mírame. Oye, está súper bien, ¿eh? Ahora nos queda bien, sí, te queda muy bien. Sí, entonces, con una fresita, simplemente lo que hacemos es asperizar la parte externa, se asperiza, es como un limado, pero súper suave, con lo cual no hacemos ninguna abrasión sobre el diente ni ninguna lesión, y sobre este diente que está asperizado, ponemos ese material específico, que nosotros primero vamos a hacer un encerado, vamos a dar la anatomía y la forma que queremos, luego hacemos como una llave de esa anatomía que queremos, y después se lleva a boca. Aunque yo la suelo hacer, las anteriores, la suelo hacer en lo que se llama manalfa. Aquí se puede ver mejor. Vale, no sé si se verá bien en casa, porque verdaderamente quedan muy estéticas, y este del paciente, como le queda luego la sonrisa de inicio a finalización, que no tiene nada que ver, y que verdaderamente... Esto sería inicio, ¿verdad? Sí, y aquello finalización. Verdaderamente no le hemos hecho absolutamente nada a sus dientes, o sea que sobre sus dientes se han hecho unas carillas mucho más estéticas, y que además son carillas de resina, que la resina no es tan rígida como sería una porcelana, la sensación para el paciente es mucho más cómoda, estéticamente no hay color, y encima se hace en una sesión, o sea que el paciente viene... Este es... lo he cambiado, este es otro. Sí, el paciente viene a consulta y en unas horas, tres, cuatro horas, sale con todos sus dientes arreglados. ¿En tres, cuatro horas? Sí. Es algo muy rápido. ¿Sigo pasando? Venga, vamos a ver a otro. Este tenemos el otro paciente. Este es el paciente, el antes y el después, que parece además que las personas, cuando se arreglan los dientes anteriores, o sea yo esto, creo que en general a todo el mundo, unos dientes anteriores que están irregulares, rotos, desgastados, dan sensación de más mayor. Cuando nosotros simplemente arreglamos los dientes a nivel anterior, es como si quitásemos años al paciente. Exacto. La sensación es de que es más joven, porque sus bordes incisales son rectos, hay cambio de color, con los años los dientes se oscurecen de color, y nosotros con los composites, de esa forma tan sencilla, podemos hacer que un diente que está oscuro, de repente sea de color blanco, tiza, como si quisiésemos. Me parece que incluso enseñan a sonreír, ¿no? De tener la boca entrecerrada a querer sonreír. Total. Y que también, como los dientes están más desgaditos, la dimensión vertical es mucho más pequeña, y también, evidentemente, cuando nosotros aumentamos dimensión vertical, la sonrisa es mucho más bonita. Exacto. Pues seguiremos viendo ejemplos. Aquí igual, un desgaste, una abrasión brutal. Como se ve. Pero esta abrasión es de desgaste de fricción, o sea que, al final, de una forma inconsciente, porque verdaderamente el paciente no es consciente de que cuando muerde, duerme por la noche, aprieta con esa presión y ejerce ese movimiento de fricción, pero al final es un desgaste, y seguro que muchísima gente que nos está viendo o conoce gente que tiene los dientes desgastados que bruxan, o ellos mismos bruxan, el problema es que el bruxismo, inicialmente el esmalte, es un material duro y resistente, y cuando bruxan esmalte con esmalte, se va produciendo un desgaste relativamente que no es tan notable. Pero cuando llegamos a dentina, que es lo que hay debajo justo del esmalte, el problema es que esa dentina es mucho más blanda, y la progresión y el desgaste es muchísimo más rápido. O sea que, aparte que aparecen sensibilidades, pueden aparecer inflamaciones de nervios, o sea que se ve. Aquí sí que vamos viendo también el antes, el después, cómo cambia. Aquí se ve perfectamente. Fíjate cómo está, a cómo queda. Y ahora vais a ver un vídeo, que en el vídeo yo creo que se ve súper bien. Vamos a por el vídeo. Sí, que además este paciente es adorable, que lo sepáis. Ese es el inicio, veis que cuando, eso es el mismo día, lo que pasa es que la primera se la ha hecho sin la gafa, porque estaba ya empezando para el tratamiento y le quitamos siempre las gafas al paciente. Yo siempre le digo que cuenten hasta 10, porque cuando vas contando es como que vas abriendo la boca y se va viendo. Y una sonrisita al final, siempre le digo, échame una sonrisita. Y ahora sería ya una vez que haga... La finalización, eso es el mismo día. Que él también está forzando para que se le vea, pero que sin forzar se le verían exactamente igual. Yo le veo contento. Hombre, claro. Sobre todo feliz. Está feliz. Y lo más importante es que es un tratamiento de mínima invasión o mínima intervención. No estamos limando el diente. No es que limamos dientes y luego con el tiempo a lo mejor hay una retracción y se ve el metal o la encía se pone de matosa inflamada porque a lo mejor la corona produce más riesgo de que se empaqueten restos de comida entre la encía y el diente. O sea, es que es su propio diente. ¿Vale? Aquí tenemos otro paso. Venga, seguimos con nuestra estética. Carillas, cierre, diastema. Vale, esto seguro que hay muchísima gente que nos está viendo y que a lo mejor, bueno, tienen. Esto es simplemente cierre de diastemas que ahora voy a explicar lo que es, pero que se puede utilizar en cualquier cosa. Un diente con oide pequeñito que no nos gusta, un diente que lo tenemos un poquito más hacia atrás y que a lo mejor nos gustaría que estuviese un poquito más adelantado, o con cambio de color, que el diente está oscuro porque a lo mejor sufrió un traumatismo en su día o se le hizo una endodoncia y el diente ha cambiado de color. Se puede hacer un blanqueamiento interno, blanquear el diente por dentro, que también tenemos casos, o poner una laminita por fuera. Entonces, simplemente son materiales súper estéticos, que a mí me encanta. Hay un material que se llama renamel, que es muy chulo porque es un material que es de micro relleno y el micro relleno son los materiales más estéticos y que conseguimos mejor pulido. Este es el inicio de un paciente que tenía diastemas anteriores, que no le gustaba absolutamente nada. Hay veces que cuando tenemos diastemas funciona muy bien, por ejemplo, Invisalign, que a mí Invisalign es algo que me encanta. Podemos cerrar huequecitos, pero ¿qué es lo que pasa? Que si hay mucho sobrante de espacio, aunque nosotros cerremos espacios entre los dientes, al final, a la parte de distal detrás de los incisivos laterales, al final nos toca hacer empaste porque es como que hay un sobrante, tiene el tamaño del maxilar, tiene un tamaño y los dientes tienen otro tamaño y hay que rellenarlo. Entonces, esto es lo que le pasa a este paciente. Eso es el inicio y finalización. Se queda genial. Y mirad cómo le cambia la cara. O sea, está guapísimo. La verdad es que es alucinante ver cómo te puede cambiar la cara y la sonrisa. Pero es que aparte, ese cambio se va a hacer de una manera no sencilla, sencillísima, porque lo único que hacemos nosotros es asperizar. ¿Y asperizar en qué consiste? En que cogemos una fresa, damos al pedal, hacemos así, y simplemente es un pulido. O sea, sus dientes están impolutos, impecables. No se ha hecho absolutamente nada sobre sus dientes. Bueno, yo creo que nos da tiempo a terminar si lo elegiramos un poquito. Carillas Autran. Esto lo de Autran es porque en la consulta ya saben que es utilizando una serie de técnicas que yo hice en el máster y entonces le ponen ese nombre. Pero verdaderamente no hay Carillas Autran, eso no existe. Es para diferenciarlas. Simplemente esas láminas que nosotros hacemos una dentina falsa y luego un esmalte falso. Podemos hacer bordes incisales, halos incisales. Podemos cambiar totalmente la anatomía de un diente, cambiar el color. Si la gente a lo mejor tiene un color muy oscuro o tinciones de tetraciclinas. O podemos cambiarlas de una forma súper sencilla y que queden más que estéticos. Como aquí, hemos cambiado el color perfectamente, se ve. Y abajo podemos hacer un blanqueamiento, que esta zona se ve menos. Entonces, si hacemos aquí un blanqueamiento, en el momento de sonrisa, los dientes que están más a la vista van a ser los dientes maxilares, los dientes superiores. Que me imagino que será como esta, porque veo que abajo se ha hecho como más blanquito, ¿verdad? Algo así. Sí, hacer un blanqueamiento. Otra es un nombre muy raro. Es espectacular, las carillas feldespáticas. La carilla feldespática es, mirad, por ejemplo, estos casos que decíamos antes de carillas de resina, funcionan fenomenal, pero tienen un pequeño problema. Y es que si el paciente es fumador, la resina, que es como un empaste, pero con un material mejor, al final cambia de color. Si el paciente es fumador, por ejemplo, en este caso, que era fumadora, pues al final lo que hacemos es que tenía mucho cambio de color, las dientes con tinciones. El problema es que si nosotros ponemos una carilla y el paciente sigue fumando de forma habitual, pues no vamos a conseguir resultados buenos. Entonces, lo que hacemos es, sobre estas ponemos carillas que se llaman feldespáticas o carillas de disilicato. Pero al final son carillas que nos las confecciona el laboratorio, que son como si fueran lentes de contacto, son carillas de mínima invasión, son carillas muy delgaditas, que hay que hacer un tallado mínimo del diente y vamos poniendo esa lámina encima del diente y cambia... Como una oñita. Sí, sí, sí. Como una oñita. Aquí vemos a la paciente. Cómo le ha cambiado, es una sonrisa impresionante. A ver si tenemos alguna más de ella aquí, hombre, sonriendo. Y como se nota el cambio del antes y el después, unos dientes súper bonitos. Bueno, pues hasta aquí podemos leer. Pues nada, fenomenal. Yo creo que ha quedado claro. Sí, yo creo que ha quedado claro y voy a puntualizar para que quede muy claro. Que es muy importante no lesionar los dientes, que todo lo que se haga sobre el diente que sea de mínima invasión, que si queremos estética a día de hoy, si queremos carillas feldespáticas, están las carillas que tienen un grosor mínimo aproximadamente de 0,5, entre 0,5 y un milímetro, que eso prácticamente no es casi nada. Y podemos conseguir mucha estética sin lesionar el diente. Que tenemos las carillas donde no se toca absolutamente nada, que son carillas de composite, que podemos cambiar forma, que podemos cambiar color. Y que luego tenemos esos levantes y ese cambio que podemos dar a la anatomía del diente en pacientes que bruxan mucho, que rechinan mucho, que tienen los dientes en las caras oculosales totalmente desgastados y a nivel anterior. O sea que la estética prima, pero prima un poco la cabeza de no vamos a limarnos todos los dientes, voy a sacarme dientes y a ponerme implantes. O sea, eso de verdad, todo el mundo, eh, atentos. Lo más importante es que cada uno, si puede conservar sus dientes, es mucho mejor el diente de uno que cualquier otra prótesis o cualquier otra cosa que le podamos poner los dentistas. Pues bueno, yo creo que lección aprendida hoy. Sí, sí. Hoy hemos aprendido que la odontología tiene que ser mínimamente invasiva, que la estética es muy buena, pero que prima el saber hacer y el estar en buenas manos. Nosotros con la doctora Austro, así es que bienvenida. Pues seguimos en día a día, nos vamos hasta el final. ¿Qué ganas tenéis de coger el fin de semana? Pues anda que este fin de semana no tenéis cosas que hacer ni nada. Pero lo primero que tenéis que hacer no es fin de semana si no termináis de ver el día a día y yo siempre para el final, lo digo siempre y la verdad es que yo para el final me dejo lo mejor. Soy como cuando coge, esto está feo decirlo, pero cuando te estás comiendo algo que te gusta mucho, te vas dejando así el final, ¡ay, esto para el final! Pues eso es el final del programa. Dicho esto, vamos a hablar de comer sano, no, no, vamos a hablar de vida sana. Y exactamente yo creo que cuando digo esto ya deberíais saber porque la semana pasada os di la paliza así a base de bien. Y yo prometí, lo prometido es deuda, que me iba a cuidar. El lunes empecé a cuidarme y empecé con el té, con el té de vida divina. Y viene otra vez conmigo esta Lucía Martínez y viene bien acompañada porque vamos a hablar del evento que se celebrará mañana sábado aquí en Elche. Es que ya no hablo más, ya está bien, voy a pasar a presentarle. Lucía, bienvenida y bien acompañada. Muchas gracias Miriam, un placer estar con vosotros siempre. Y además nos traes a Víctor Fijó, bueno, con ese apellido, de Elche no. De Elche no, pero de Galicia sí, no podía ser de otro lado. Además eres, pues digamos casi la máxima representación de vida divina aquí en España. Bueno, no sé si la máxima representación, pero sí el primero, ¿no? Sí los pioneros en poder traer este proyecto. Hace ya tres años, tres años a pesar de la pandemia, de todas estas dificultades que todos conocemos, ¿no? Pero ya hace, fíjate, tres añitos. Pero realmente es ahora en estos últimos meses cuando todo está ocurriendo, cuando todo está explosionando y muchas personas se están uniendo realmente a lo que es el proyecto de vida divina y muchísimos consumidores a unos niveles increíbles con unos resultados tremendos últimamente. Un visionario. Pues sí. Sí, señor, un visionario, tú lo has dicho. Bueno, ya lo creo que sí. Porque además, has dicho, a pesar de la pandemia, pero bueno, en la pandemia también nos dimos cuenta que nos teníamos que cuidar más. Mira, nos dimos, la pandemia nos hizo abrir los ojos de muchas maneras, ¿no? Primero, que nos teníamos que cuidar más. Segundo, que somos tremendamente vulnerables. Que cualquier cosita nos derrumba y nos coloca en un hábitat muy diferente al que estamos habituados. Y luego que financieramente estamos colgados de un hilo. Estamos colgados de un hilo. Entonces, cuando vida divina se nos presenta como una oportunidad tremenda, real, para poder generar ingresos desde casa y justo esta pandemia nos encierra dos años, o sea, es que no estamos hablando de dos días, sino dos años y nos encierra en casa, pues te digo sinceramente, para nosotros fue una bomba de oxígeno, una bomba de oxígeno. Porque muchas mentes se han podido abrir y muchísimas familias han sobrevivido tremendamente bien a la pandemia gracias a un proyecto como el nuestro. Fíjate, un proyecto que llega a Elche, que además Lucía nos lo ha presentado durante estas semanas atrás y que nos avisaba el viernes pasado que mañana mismo, 22 de abril... 22 de abril a las 5 y media de la tarde en el Palacio de Congresos tenemos un evento ya a nivel nacional. Tenemos el privilegio de tenerlo a él, que ha venido a acompañarnos y ha venido a apoyar y a poder recibir. Mañana tenemos un montón de invitados donde vamos a hacer una presentación de los productos, testimonios en vivo, una degustación y después vamos a explicarle a la gente, como él dice, cuál es el proyecto y qué posibilidades podemos ayudar a la gente a que cambie no solamente su salud, sino también su momento financiero. Oye, pues yo creo que es el momento de invitar a otro mundo, porque además se hace mediante invitación, ¿no? Sí, tiene que ser con invitación, porque es un aforo limitado y entonces ya hay un montón de invitados con su invitación, pero aún quedan unas cuantas, que he hablado con María José esta mañana, aún quedaban unas cuantas, así que si quieren, desde luego, es una oportunidad maravillosa para poder conocer todo lo que tenemos, todo lo que la compañía tiene y todo lo que va a traer, que están entrando los productos sin parar y como Víctor estaba comentando también, y la importancia del proyecto que tenemos entre manos para ofrecerle a mucha gente. Bueno, yo voy a aprovechar porque siempre ponemos aquí el contacto de Lucía, que saldrá, y las invitaciones al contacto de Lucía. Sí, 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 a través de mí le pasamos las invitaciones para que puedan asistir mañana. Va a ser un evento muy bonito, a la gente le va a gustar mucho y sobre todo yo a la gente siempre le digo que lo importante de estar informado. O sea, la información es primordial para conocer todo lo que se mueve a tu alrededor. Mañana es el momento idóneo para estar informado de las buenas cosas que están entrando a España y de los grandes proyectos que tenemos entre manos. Es una oportunidad única. Una oportunidad única para ver cosas, la verdad que sí. Pero bueno, ya que tenemos aquí a Víctor, que tenemos esa oportunidad única y vamos a estrujarle información. A estrujarle todo lo que pueda. Por un tubo, porque información, mira, aquí vamos poniendo 55 países. ¿Y por qué llega tan tarde España? Bueno, porque cada... Aquí siempre nos pasa igual. Aún estamos... Escucha, España somos los primeros de toda Europa. O sea, la puerta de Europa es España. Ha sido España. Ha sido España. Bueno, no, no, no hemos sido pioneros en nada. Claro, claro. Los europeos van detrás de nosotros. Y muchas cosas vienen, muchas cosas. Fíjate, mira, la compañía, a pesar de estar en más de 50 países ya a día de hoy, con 12 oficinas físicas en diferentes lugares, Estados Unidos y diferentes lugares, países de Latinoamérica, estamos ahora, se acaba de comprar oficina física en La Coruña como puerta a Europa, ¿no? Como oficina física donde vamos a tener almacén, logística y distribución para todo el mercado europeo. Y eso es tremendo. Tú ahora dices, ¿por qué llega tan tarde? La compañía ya lleva seis años en el mercado, casi siete años en el mercado. ¿Y por qué llega? Es un gigante, Vida Divina. Vida Divina se lanzó desde California, desde Ontario, California, en todo el mercado americano, con unos números tremendos, y de ahí saltó a Latinoamérica. Muchos países ya en Latinoamérica, prácticamente todos, excepto algún país puntual como Brasil, Argentina, Cuba, Venezuela, por razones obvias, ¿no? Políticas. Políticas en esos países. Pero ya prácticamente toda América Latina abierta, parte de África abierta, y ahora es turno para el mercado europeo. Y el mercado europeo es un mercado tremendamente fuerte, tremendamente consumista en productos naturales. Así que es el momento donde se está creando una nueva historia, se está creando una nueva historia para miles y miles de personas en este continente. Y justo ahora, desde España, y justo desde aquí, desde Elche, estoy tremendamente feliz, porque veo lo que está ocurriendo. Ahora acabamos de estar también con Marijose. Muchas personas con muchos resultados, con testimonios. Yo no sabía que aquí ya había tantos resultados, ni había tantos testimonios en Elche, pero ya muchas personas conocen el producto. Mañana esa sala va a estar a full, creo que ya está como el 95, el 97 o algo así, por ciento de la sala del aforo cubierto. Así que yo invito que desde aquí, pues, esas personas que deseen tener la información, al final la información es poder, no es más que otra cosa, ¿no? Y compartir ese poder, de esa información, para que puedan tomar las decisiones, tanto a nivel producto como a nivel económico. Vamos a implementar con un gran número de personas para poder cubrir todo el territorio nacional y este es el momento. Así que quiero agradeceros el poder permitirme estar aquí compartiendo esta información con todos vosotros. Bueno, y ahora que tenemos ya todo el mundo invitado, vamos a hablar un poco del té. Bueno, cuéntame cómo te hace el té. Bueno, yo empecé el lunes. Eso. Lo preparé el domingo, en casa, con... ¿Y sabes lo que me gusta? Que se prepara con mimo. Se prepara con cariño. Porque yo soy muy... Me gusta mucho un libro que se llama Como agua para chocolate, que seguramente mucha gente lo conoce. Y al final, lo que te comes, ¿no? El ritual. El ritual de hacerlo. Pues, este ritual se prepara con mimo. Y nada, yo una vez preparado, ya me había hecho yo, lo bueno es que te preparas en un día con todo el cariño del amor del mundo. Lo preparas para toda la semana y ya nunca más tienes que hacer nada. Sí, es cómodo. Es muy cómodo también. Y ahí viene la comodidad. ¿Y cómo está el sabor? ¿Cómo está? Muy bueno. Y además, yo soy una amante del té. Me gusta el té y es un sabor suave. Lo primero que haces por la mañana es tomar esto. Calentigo. Se hace en tres golpes, digo yo, mañana, mediodía y noche. Y es como, te preparas para el día, ¿no? Luego llegas a mediodía y es ese descanso que te tienes que tomar para comer. Y luego te preparas para la noche. Pero día a día te vas dando cuenta como el apetito va desapareciendo. Como va controlando el apetito y la ansiedad que mucha gente tiene y todo eso va relajándote. Exacto. Lo que he notado mucho es ese control de apetito. Que yo me levantaba y ya tenía unas tremendas ganas de comer. Yo para mí, por la mañana me podía comer un burro. Pues ahora ya no me como... Ya, ya, solo medio. Solo medio pollo. Solo medio, solo medio. Y sí que es verdad que controlas las ganas. Y que te vas limpiando porque a medida que van pasando los días, va yendo al baño de una forma más regular. Eso hace que te vayas limpiando. Te vas desinflamando. Aunque tú, en tu caso, por ejemplo, eres una persona que no tenía ni un sobrepeso ni tenía problemas de inflamación. Exacto. Pero como dices tú, esa poquica que me decías la semana pasada, esa barriguilla, se te ha ido limpiando. Lo que sí. Exacto. Y como yo soy una premenopáusica obligatoria y obligada por la quimioterapia, pues claro, tiendo a retener líquidos y a hincharme. La mayoría de mujeres. Y eso no es que digas engorda, no. Noto pesadez. Pesadez. Y con esto noto ligereza. Exactamente. Estás como, el bien te vea como hacia adentro, estás mucho más liviana, es más tranquila. Ahora llevas muy poquito. Llevo muy poquito tiempo. Cuando lleves más tiempo, notarás mejor, duermes mejor por la noche, vas a notar mucho más enérgica. No tan cansada. O sea, vas a notar mucha mejoría en todas las cosas. Energía natural. Exacto. Y una cosa que me ha dicho la gente, dice, uy, te veo más guapa. Y fíjate, yo pienso que me está limpiando la piel. Es que se nota hasta la piel. Estoy eliminando toxinas. Y en el pelo, se nota en las uñas. Hasta el blanco de los ojos te va a cambiar. Te va a cambiar. Bueno, eso me gusta, porque yo ahora siempre dice, igual es que bebes mucho alcohol, tienes el blanco un poco amarillo. Y digo, igual sí, mamá. Con el tiempo, con el tiempo, sí que es verdad, como dice él, el blanco de los ojos, las uñas más fortalecidas, el pelo con otro brillo, la piel. Es que se nota en todo. En las uñas lo notaré, porque yo, la quimio me dejó en las uñas de los pies un poco débiles. Débiles. Entonces ahí lo voy a notar enseguida, seguro. Vas a notar también, sí. Porque estas os diré, para ahora cuando me tenga que sacar estos pies. Para las sandalias. Cuando te pongas las sandalias, os lo contaré. Sí, lo vas a notar, seguro. Pues me alegro mucho de que tengas, lleva muy poquito tiempo, pero bueno, el proceso de la gente, o sea, el resultado de la mayoría de la gente es similar a ti. En tu caso, ya te digo que no tenías ni mucha inflamación ni mucho sobrepeso, pero que sabes que la semana pasada estuvimos volviendo a incidir en el peso. Los productos nuestros dan un resultado increíble. La gente es muy contenta. Ahora mismo acabamos de estar con una chica, con María Jesús, que ya ha perdido 5 kilos también en tres semanas. Súper contenta. En tres semanas. En tres semanas. Y con un pie escayolado. Y con un pie escayolado. Que no se puede mover. Que no puede hacer nada, con el pie escayolado y tal. Y como ella hay montones, montones de clientes que están teniendo un resultado buenísimo. Entonces yo, nosotros desde aquí animamos a la gente a que lo prueben, a que sigan informándose y a que noten los resultados de un antes y un después. Y sobre todo que vayan al evento porque ahí es donde van a poder ver esos testimonios. Y probar. Y probar, exactamente. Vamos a hacer una degustación, entonces pueden probar todo también si quieren allí y verlo de otra manera, un poquito más grande. Eso digo yo. Una tarde maravillosa, un sábado de tarde maravilloso. Vamos, que donde salgas el sábado tienes que pagar. Sí, es verdad. Exactamente. Así que... Sí, vamos a tener degustación para que la gente lo pueda testar, que lo puedan... Sobre todo del té, imagino. Y del café. Y del café. Y del café también. Y del café. Y del café. Café es un producto que estamos introduciendo ahora. No es un café normal, es un café arábico, exquisito, eso sí, café negro. Pero es un café que ayuda poderosísimamente a la pérdida de peso. Es un quemador de grasa. O sea, reduce la ansiedad, controla el apetito, convierte la grasa en energía. Un producto real que va a crear una auténtica revolución en este país y estamos a puntito, a puntito, a puntito de introducirlo ya masivamente para todo el mercado de Europa. Va, el café es una pasada porque hay mucha gente que estaría todo el día tomando café. Hay mucha cultura de café. Sí, sí. Hay mucha cultura de café, sí. Y además, ¿este no te da ese pico, no? Lo que estuvimos hablando la semana pasada, no porque no la tiene, le han quitado la cafeína, es como un descafeinado. Lo que sí que han hecho ha sido enriquecerlo con el hongo ganoderma. Entonces, esa cafeína, y además hay mucha gente que a la cafeína lo altera. Y no es una cosa saludable, la cafeína crea adicción y todo eso. Entonces, con este tipo de café, que no tiene esa cafeína como un café normal, pues es como un descafeinado, pero tienes la energía del hongo ganoderma. Entonces, aparte de estar muy rico de sabor, te da energía y te ayuda a perder peso. ¿Qué más queremos de un café? Te dan ganas de salir corriendo. Exactamente, o sea que para hacer deporte sin parar, o sea que increíble. Es verdad, además lo hablábamos que para ir al gimnasio, un café tipo antes es maravilloso. Es brutal, calentito te lo tomas y te subes a la máquina, vamos, que no te la acabas. Le llevas un termo grande, le echas dos sobres con un termo de medio litro mínimo y estás en las máquinas que tiemblan las máquinas. Como una moto. Oye, estoy viendo por aquí, ¿puedo tocarlo? Sí, 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 claro, sí, he traído hoy otra cosa distinta. Es que estoy viendo otra cosa que esta no la había visto yo, cuéntame. Pues mira, estos son los hongos, que sabes que también hemos hablado en alguno de los programas de los hongos, pero en extracto puro, en vez de estar en cápsula, estos son extracto puro. ¿Y eso lo puedes echar así a la comida? Sí, lleva una cucharita, yogur, las ensaladas, a un vaso de agua o a una infusión, lo que quieras, se disuelve, es más puro todavía. Entonces, el resultado de conseguir algo así más rápido, como estuvimos hablando el otro día de los hongos y tal, con los extractos, increíble. Es todavía más rápido, claro. Sí, y otra forma también, hay mucha gente que le cuesta tomar una cápsula, pero esto, al disolverlo en un vaso de agua, pues es muy fácil de tomar. Sí, claro. Y están todos los hongos, tanto el cordi, como el gano, como el shaga, y luego hemos traído más también, como la melena de león, el turquitei, que es la cola de pavo, la tremela, el shiitake, ¿no? Es que en maitake, o sea, hay muchos hongos así en extracto, o sea, que esto entrará también de aquí a nada, para que la gente lo pueda consumir también en polvo. Eso es genial, porque otro formato. Otro formato distinto. Otro formato, pero claro, 100% natural. Sí, natural, todo natural y con las mismas propiedades que el otro, pero otra forma de tomarlo, porque hay gente que le cuesta tomar una cápsula. Sí. Sin embargo, ahí lo disuelves y no tiene ningún problema. Nada más lo que quieras. Muy simple, incluso en la comida. Sí, sí, lo puedes echar donde quieras, claro. No cambia el sabor de los alimentos, que también es importante eso. Y lo puedes tomar como quieras, sí. Bueno, y es más potente, parece que es más potente. Esto seguro que los japoneses de esto saben un poco. Bueno, claro, ellos, la cultura japonesa, más de 4.000 años usando este tipo de producto, o sea, que es increíble. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, bueno, nosotros te volvemos a invitar, como siempre, la televisión, lo que no tenemos es tiempo, el ser humano tampoco. Así es que aprovechenlo y gástenlo donde realmente merezca la pena. En este caso, el sábado, mira, aquí lo pueden gastar donde merece la pena, que nos van a cambiar la mente, la vida y la salud y la economía. Y la economía. Un completo. Un arreglico, nos van a hacer un arreglico. Un completo, un completo. Lucía, encantada de que estés aquí un viernes más. Un placer, como siempre. Y Víctor, encantada de conocerte, faltaría más. Bueno, muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí, gracias por invitarme y para mí es un placer siempre. Pues nada, mucho éxito el sábado mañana, me lo contaréis a la vuelta, seguro. Sí, por supuesto. Nos veremos en próximos programas, ya lo habrás. Por supuesto. Pues nada, nosotros lo veremos y ahora sí que es verdad que me despido. Les tengo que, os tengo que decir, no sé por qué os llamo de usted, si yo no le llamo de usted a nadie, os tengo que decir y os digo que el domingo también tenéis una cita, recuerdo el 23 de abril, tenemos esa carrera, corre por tu empresa de tele, el grupo paredes automoción en la pista Manuel Jaén, el que ya no se haya inscrito ya no lo puede hacer, pero sí que es verdad que podéis venir a verlo y a disfrutar de la gran fiesta que vamos a montar allí. El domingo os espero, a las 10 de la mañana empieza la carrera, pero a las 9 de la mañana yo quiero ir a todo el mundo allí con un clavo, animar a esos corredores que 7 kilómetros se lo van a hacer en menos de nada. Así es que nos vemos el domingo y si no, el lunes aquí en Tele, el Sendia, un beso, pasen un buen fin de semana. Gracias.